He querido borrarte pero sueño contigo Quisiera que entendiera lo que hiciste conmigo Yo dándote 100 y tú me dabas 50 Yo durmiendo contigo y tú con otro te acuestas Te extraño pero perdonarte que mucho me cuesta Que mucho me cuesta Normal si te sientes solita y me extraña Y si te sale mi nombre Difícil que llore por mi en otra cama Dime quien te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver Normal si te sientes solita y me extraña Y si te sale mi nombre Difícil que llore por mi en otra cama Dime quien te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver La nena no quiere un nene sano A ella le gustan los gatos malos Y yo en una casita llena de gatos en los cabos Este culo se fue y están lloviendo los chavos Ahora me estoy peleando una gata mejor Si le duele el cora que se tome un panador Uy partido que juego partido que meto gol Y está otra vez llamando diciendo que el alcohol Te tiene así pensando en mi Que que puta me pasó que me perdí Bebé si en la foto te ve feliz Ojalá algún día yo sienta lo que yo sentí Pa' que veas que es normal Si te sientes solita y me extrañas Y si te sale mi nombre Difícil que llore por mi en otra cama Dime quién te va a creer Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver Normal si te sientes solita y me extrañas Y si te sale mi nombre Difícil que llore por mi en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver